Adivinense, ¿qué es una rapidita? Oh, una pastilla para la resaca No, una mujer rápida y chiquita La mujer es un santo, la mujer es un santo En este mundo no hay nada como las mujeres En este mundo no hay nada como las mujeres Por más que tú la critiques, por una te mueres Este merenguito, demócrata quiere Este merenguito, demócrata quiere Que todo lo que tú haces es para las mujeres De que usted acaso piense Ay que no tengo razón, es que si es que acaso piensan que no tengo razón A todo lo que te voy a decir, pon mucha atención A todo lo que te voy a decir, pon mucha atención Que hay fiesta donde, si no hay mujeres de calibre Y me invite papá Las mujeres son el santo, las mujeres son el santo, las mujeres son el santo, las mujeres son Te menciono nadie aquí, y también un DIO Te menciono nadie aquí, y también un DIO Y te acuerdo que conmigo muy de acuerdo tú estarás Y te acuerdo que conmigo muy de acuerdo tú estarás Y que no te gustaría Y si no es una fortuna Hay una que me fascina Y qué dice del bombón Y por esto te digo que buena son Y por esto te digo que buena son Y por esto te digo que buena son Ay, qué buena, qué buena, qué buena son La mujer de la vida son el tazón Casolín, siempre en compañía Y no ese A Adivinanza número dos ¿Qué es mejor que una mujer? Jeje, está difícil esa Un mujerón Con la discoteca No bebe cerveza No falta una nena linda En ninguna mesa Si tú compras ropa La compras bonita Pa' que te chequeen Con la muchachita Si vienes con pinta De los Nueva York Desde que te bajas del avión Vienes buscando amores Y por esto te digo que buena son La mujer de la vida son el tazón Ay, qué buena, qué buena, qué buena son La mujer de la vida son el tazón Ay, qué buena, qué buena, qué buena son La mujer de la vida son el tazón Ay, qué buena, qué buena, qué buena son La mujer de la vida son el tazón ¡Ca, ri, re! ¡Ca, ri, re! ¡Ca, ri, re!